¡Gracias! Ahí está. Ahí está. He sacado uno. Ahí está todavía. ¿Los de Milka ya salieron? Ya los ha quedado. En brazos, en brazos he llevado uno. Cárgalo, cárgalo. Ahí hay otro. En el otro lado. ¿Dónde? ¿Dónde? Agacha ahí por tu cabeza. Agacha ahí por tu cabeza. Ahí hay otro de Milka, otro macho. Mira, dale. Pasa ahí. Que yo no lo puedo llevar. Tome, agradecer, agradecer. Cierra tus ojos. Agáchate. Agáchate. Lo va a cerrar. Ya, ha, ha. Imaginemos con todos. A dimensión dewin falou listo. Día, nosiyorum. Incluso hay un esfuerzo. is